En lo que parece ser una fuerte advertencia militar para la OTAN liderada por Estados Unidos sobre las capacidades nucleares de Moscú, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video que muestra la instalación de un misil balístico intercontinental ICBM Yars en un silo de misiles. El video se ha hecho público este 14 de diciembre, donde se muestra la instalación de un gran misil ruso Yars en un silo del complejo militar de Kosselsk en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso declaró que el misil se instaló en el silo utilizando una unidad especializada de transporte y carga durante una operación que duró varias horas. Además, los medios de comunicación rusos informaron de que la unidad está tratando de construir una nueva infraestructura que ofrezca mejores circunstancias para el adiestramiento del personal de servicio, la ejecución de misiones de combate y el descanso del personal. Según se informa, el complejo de misiles Yars cargado en la región de Kaluga, tiene una capacidad de carga 12 veces superior a la de la bomba atómica estadounidense, que fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. El misil balístico intercontinental RS-24 Yars tiene un alcance operativo estimado de 11.000 kilómetros y puede ser lanzado desde un lanzador móvil o desde un silo. El RS-24 Yars es una versión mejorada del anterior Topol MR. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Chikens, donde tú siempre estarás informado.